¡Hola, amiguinindis! Vale, este es un vídeo un poco diferente y empieza súper diferente porque mirad cómo estamos. Mira, tengo a una invitada especial que seguro que por las pintas que tomamos no sabré ni quién es. ¿A qué no? Bueno, ¿nos lo quitamos o no? Venga. Vale, yo soy Indy. Y ya es Andrea. Andrea Fernández, que tenía muchísimas ganas de verla. ¡Ah! Porque, claro, como ya hemos pasado a la fase 1, ella era la única amiga que no había venido a verme. Y pues, ¡ay, que ya la tengo aquí! Y sé que era un film de conmigo, ¿a qué sí? Estoy súper feliz, en serio. Había sido el día más feliz allá cuando me dijo mi madre. Mañana va a venir Andrea. Me puse a chillar como loca. Estoy súper contenta. Bueno, vamos a explicar por qué estábamos así con la gafa y el gorro. Por si no sabéis lo que es Omegle, Mira, tenemos aquí el ordenador porque Omegle es una página de internet, ¿no? En el caso de videollamada con gente que tú quieras, por ejemplo. Omegle se ha hecho viral en TikTok. Entonces, nosotros siempre ponemos TikTok España. Entonces, la gente nos reconoce y estamos guay, nos hacemos fotos. Entonces, había un momento en el que no paraban de reconocernos todo el mundo. Entonces, hemos tenido que ponernos el gorro y las gafas para que no nos reconozcan para hacer chistes. Y eso gracioso porque si no, todo el mundo nada más, venga, una foto, una foto. Y ya está, y nos pasa. Así que nos hemos puesto esto, las gafas y el gorro. Y yo le preguntaba, hola. Y no me reconocieron por la bonina. Y le decía, ¿sabes quién es Andrea Fernández? Y dice, sí, yo la conozco, yo vi su video. Y la ponía ahí y todo el mundo, y después ya decía, ¿sabes quién es Indy? Y decían, sí. Y me ponía yo. Y se quedaban flipando y nos hemos pasado súper bien. Entonces, por eso estábamos así. Y bueno, ya que se ha venido Andrea todo el fin de... Hoy es el primer día. Y bueno, no nos podíamos acostar sin hacer una fiesta de pijamas. La vamos a liar. Bueno, resulta de que estábamos arriba ya que íbamos a dormirnos. A dormirnos. Pero como mi hermano se ha venido a mi habitación a dormir, porque ella dorme solito en la cama, pues con mi hermano delante no podríamos liarla. Porque íbamos a comer chucha y hacer un montón de cosas. Hacer un migle, que seguro que ya le vamos a hacer más. Entonces, mirad, hacemos aquí chuches y nos lo vamos a pasar súper bien. Entonces, nosotros creemos que vamos a dormir aquí abajo. Así que ahora tenemos que ir arriba al patio, que está el colchón. Y tenemos que coger también lo de inflar, el inflado, inflarlo y pues... Intentar no hacer ruido. Claro, que es lo peor de todo. Pero mi padre no se despierte porque ¿qué hora es? Son las dos y media. Las dos y media. Dios. Y bueno, así que vamos ya por arriba. No, cogerlo. A ver si se entierran o no. Vamos. Venga, Andrea, hacerme la linterna para que mi padre no vea la luz del patio. Ahí, vale, vale, vale. Esto da un poco de mal rollo, chicos. En serio. Vamos. Ay, qué miedo. Me da siempre miedo subir al patio por la noche. Bueno, chicos, ya vamos para arriba. Vamos cogida de la mano porque... Está en serio, mira. Está un poco de miedo aquí en el patio por la noche. Siempre vengo súper corriendo cuando vengo por algo. Vale, ahora hay que buscar el colchón rápido porque antes de que... Para que nos pide mi padre. Mira si está aquí. Vale, él está aquí. Vamos, Andrea, vamos. Venga, corre. Rápido. Rápido. No podemos hacer ningún ruido, ¿vale? Que la va bien que se vea con el flotón. Ay, 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 qué miedo. Ay, ay, ay. Mira cómo es. Vamos, mamá. Porque la va a grabar, la va a correr. Mira, que se me ha caído la bomba. Que se me ha caído la bomba. Ay, no, no, no. Corre, tío, córreme. Vamos. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo hasta ahora? Nada, que... Que me vine a beber agua. ¿A beber agua? Con el cachondejito que trae el día, ¿qué ha sido ese golpe? Ya está, que ya no vamos para arriba. Si no, caes para arriba y voy a dormir. No, que se me ha caído. No, 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 no. Díaz, ir a la puerta. Corre, ir a la puerta. Dios. Dios, que no ha pillado a Andrea. Ya lo podemos hacer, tío. Ya no vamos a dormir. Ya no podemos hacer la ficha de pijama, tía. Sabes lo que podemos hacer. Cuando se duerma, cogemos y nos vamos abajo. Oh, madre mía. Nos vamos abajo. Y como el colchón, como el sofá, el sofá, cama, lo abrimos. Y de lo mismo ahí. Pero tengo que bajar con cuidado porque si no, no va a regalar. Porque mira, aquí está el hielo ando en el hilo. Dios, que susto. Es que me he cagado porque como estábamos pensando en cosas paranormales y eso, estaba nada más que miedo. Después, mi madre, y después digo, ay, que nos regane ya. Pues tenemos que bajar. Vamos a esperar que se duerma profundamente. Profundamente, profundamente. Y ya pues nos vamos a... Pero ya esto no lo grabamos, ¿no? No, porque... Yo creo que no lo vamos a grabar porque al final, si lo grabamos, va a ser peor. Porque ya está nada más pendiente la cámara, no sé qué. Y al final nos pilla. Por ejemplo, si nos pilla de que estamos abajo, pues tampoco está malo, ¿sabes? Porque es fin de semana y mañana no hay que madrugar. Pero si me pilla de que estoy grabando un vídeo a esta hora, sin decirle nada. Así que... Así que ya es todo. Adiós, chicos. Eso me pilla, que de verdad. Adiós. ¡Hola, mi guindis! ¡Buenos días! Sí, son las 12 de la mañana, ¿vale? Y Indy, Andrea, ayer se acostaron a las 4 de la madrugada. Tuve que bajar yo abajo, regañarle... Y ellas se creen que yo no sé nada, ¿vale? Ellas se creen que yo no sé nada. Y lo que no saben es que las madres lo sabemos todo. Todas las ocurrencias de nuestros hijos y todas las cosas que ellos se creen que nosotras no sabemos, las sabemos. Así que se me ha ocurrido escoger y vengarme de ellas. Mirad, os cuento la idea. He pensado de coger un montón de insectos que tiene Dylan y meterlos donde ellas están durmiendo. Cuando se despierten, que es que las voy a ir a marchar porque anoche no tenían ganas de dormir, pero ahora sí. Así que voy a despertarla. Y mirad lo que se me ha ocurrido. Mirad. Todo esto, ¿veis? Son insectos de Dylan. Bueno, voy a meterse los donde ellas han dormido para que cuando se despierten se asusten a tope. Pero bueno, mirad, esta he pensado que no es real. Entonces, esta la quito. Esta tampoco es muy real y la quito. El saltamonte tampoco es muy real porque es muy verde. Yo pienso que las más reales son estas super arañas que se van a morir. Se van a morir, sobre todo Indy tiene arañofobia, así que se va a morir. Bueno, el escorpión este no es muy real, así que lo quitamos. Esto tampoco es muy real. La cucaracha esto me encanta, ¿vale? Porque es una super cucaracha y es super real. Este también es super real. Y el escarabajo este también. La hormiga, la araña y esa lombriz también la vamos a dejar. Así que vamos a coger estos insectos, se los voy a poner todos en la cama, ¿vale? Voy a entrar despacio para que no me escuchen, pero vamos, ellas no me van a escuchar porque yo sé perfectamente que ellas están ahora mismo zombies. Mirad. Mirad, se quedaron dormidas con el ordenador, que les dije que guardaran el ordenador. Aquí podéis ver las chuches. Mirad. Vamos, que sí, que se lo montaron por todo lo alto. Así que vamos a ponerle el insecto. Mirad. Aquí realmente. Sí. Madre mía, cuando se despierten y vean esa cantidad de insectos alrededor de ellas. Y aquí el gusano. Buenos días. Estáis muertas, ¿verdad? Buenos días. Vamos, chicas. Son las 12, ¿allá a qué hora? A las 4, ¿verdad? Vamos, no se deis la vuelta. Venga. Con el calor que hace, ¿cómo podéis tener la manta esta tan gorda, por favor? Claro, pero ellas a las 4 de la mañana no tenían calor, ¿verdad? ¿Eh? Venga, chicas, vamos. Un poquito más. No, vamos ya. Vamos, chicas, que ya mismo hay que comer, ¿vale? Y si queréis darse un bañito en la piscina y todo, hay que aliviarse. Venga, vamos. Qué adelgada, vamos. Para que veáis lo guapas que estáis. Vamos, vamos. Vamos. Indy, ¿qué tiene ahí detrás? Levántate, levántate, levántate. ¿Qué es eso? Andrea, allí, allí, Andrea. ¿Qué es eso? ¡Ah, qué bien, no, chicas, que son arañas en el carabajo! ¡Que son arañas! Mamá, eres tonta, tío, con el arco que nos da la araña de la piscina. Ay, qué respeto me da. Ah, ¿verdad? Pues esta es mi venganza, porque ayer era las 4 de la mañana y estabais vosotras dando guerra. ¿Vale? Ayer eran las 4 de la mañana y estabais dando guerra. Me ha dado miedo, ¿verdad? ¡Ah, son las más reales! ¡Ah, es real, verdad! Bueno, pues venga, chicas, vamos a despedir el vídeo, que es un vídeo para YouTube. El que tú empezaste a leer, que te creías que yo no sabía nada, pues aquí lo vamos a terminar. ¿Vale? ¡Venga! Y bueno, Indy, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, denle like. Muchos likes, likes, por lo menos, ¿cuántos? ¡20.000 likes, amiga Indy, para que sigamos con este tipo de bromas! No, ayer no me han hecho graciosos, tío. Ah, pero es que las bromas consisten en eso, ¿verdad? En que no le hagan gracia a la otra persona. Así que, ¡nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!